Para agregar una criptomoneda a BOMAP, primero haga clic en la pestaña Más. En el menú desplegable de la plataforma, seleccione el proveedor de intercambio o datos. En este ejemplo, seleccionaremos BOMAP Data, que utiliza el producto Multibook y puede mostrar hasta 5 intercambios criptográficos diferentes dentro de un símbolo. En Tipo, seleccionaremos Perp. Para Instrumento Perpetuo. Para el intercambio, seleccionaremos Multibook. Y como símbolo, seleccionaremos BTCUSDT. Para Bitcoin. En la sección de Opciones avanzadas, seleccionaremos una hora de datos históricos en la nube. Los datos locales se refieren a los datos que previamente había recopilado localmente durante la sesión de negociación. Los datos en la nube se refieren a la descarga de datos de relleno de la nube. En la selección de tamaño de TIC, seleccionemos 10. Esto significa que el cambio de incremento de precio más pequeño dentro de Bitcoin será de 10 pesos. Para Ethereum, puede usar 5 pesos como valor de TIC. Seleccionar el valor de TIC adecuado es importante. Si el valor es demasiado pequeño, es probable que tenga problemas de memoria porque mostrará miles y miles de niveles de precios innecesarios. Para la granularidad del tamaño, elijamos 0.1. Esto significa que el precio mostrará hasta una décima parte de la granularidad de la liquidez en cada nivel de precios. Haga clic en suscribirse y los datos del gráfico comenzarán a descargarse y rellenarse. ¡Gracias! ¡Gracias!